Vea compadre, vamos bailando, suelta la magallón que ella lo sabe bailar Vamos Carmelo Eh, eh, Amiga, eh, eh, Margelia, baila para Angelito Rendón Para Dirtz, Dirtz Dirtz Casi, Dirtz Eh, eh, ay, go, eh. Y, ah, 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 ah Ah, 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 ah Sabor Y se hizo ambiente Sabor Bernardo Esa foto Esa es la foto Suena, suena Esa es la foto A los metales Sabor El coquilín Arrecha Los metales El coquilín Sabor 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 Más hermanos Así Rico Más hermanos 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 ¡El poquilín! ¡Ay, se acabó!